Guánica tiene dos nuevos atractivos turísticos, un columpio ubicado en el área verde de la carretera 116 en dirección hacia la carretera 2 y una silla gigante localizada en el malecón. Ambas son resultado de la colaboración del municipio y residentes. La combinación entre residentes y el personal del departamento de turismo del municipio de Guánica y eso es lo que hemos fomentado, iniciativas no solamente que salgan del municipio sino que los residentes que aman nuestro pueblo que quieren aportar, nosotros nos hemos abierto las puertas y han salido iniciativas de estas personas y se logró colocar el columpio y otras iniciativas que vienen en camino también. Guánica también trabaja en el desarrollo de su marca para mercadearse como destino. Estamos en la preparación de un video, de varias iniciativas de la nueva marca de atraer personas a Guánica, que luego de pasar por distintas cosas, Guánica está listo para recibir nuestros visitantes y que disfruten de nuestros recursos naturales. Un año y medio después de iniciados los terremotos y en medio de una amplia apertura económica a pesar de la pandemia de coronavirus, el pueblo de la amistad busca finalmente levantarse. Falta mucho por hacer, pero la realidad es que los comerciantes están dando el todo por el todo, lo hemos visto en los quiegos turísticos de Ensenada, lo hemos visto en los comerciantes en Playa Santa, como los que están en Humam y otros tipos de comerciantes nuevos que se han levantado. Hemos visto en el área del malecón, recibo todos los días peticiones de personas de propuestas interesados en alquilar los locales que están disponibles en el malecón de Guánica. Falta mucho por hacer, pero le garantizo que vamos a seguir mejorando porque hay las ganas de luchar, de superarse y lo estoy viendo en los ciudadanos guaniqueños.